Hola 10 izquierda 1 10 10 izquierda 1 15 10 5 4 3 2 1 Sal 10 Izquierda 1 Derecha 6 Y ojo muy tarde derecha 4 menos, no cortar 10 Izquierda 6 fondo con fe 100 Izquierdilla Derechilla Rasante por derecha 100 Derechilla 20 20 Derechilla 30 Derechilla 10 Y ojo frena mucho para izquierda 3 más más, no cortar 20 30 Largo, rasante por derecha Y ojo en el poste, frena para tarde izquierda 4 menos al fondo 20 Rastante por derecha Y ojo, frena mucho, mucho Derecha 3 más la chunga Derecha 3 más la chunga Para larga izquierda, 4 menos en subida Sucia, sucia 200 vistos Y en el frenazo se va cerrando Para derecha 5b, la cava en 3 Y ojo, seguido derecha, 3 toques 3 toques dentro Para larga izquierda, 4 más Larga derecha, 5 más en subida Derechilla Y sacrifica izquierdilla Para derecha 6 toques, 10 Izquierdilla Para sacrifica derecha, 5 toques Para izquierda, 5 Rastante por izquierda, 4 vela, 10 Izquierda 3 más Para derecha 4 menos, ojo no cortar Larga derecha, 5 Para izquierda 5, para izquierda 5 20 Izquierdilla Derechilla Y ojo, mantén derecha para muy tarde Izquierda 3 menos, ojo no cortar Derechilla Izquierdilla Derechilla 10 Derechilla 10 Y derecha 3 más Para tarde izquierda 4 Seguido de derecha 4 acaba en 5 vela Seguido de derecha 4 acaba en 5 vela 20 Derecha 4 acaba en 5 vela 20 Izquierda 5 toques Para derecha 6 toques Izquierda 5 toques Para derecha 6 toques Para izquierda 5 30 Rasante por medio 20 Y frena mucho para derecha 3 Frena mucho para derecha 3 Bien Tarde izquierda 6 30 Derecha 6 toques Y ojo en valles Frena mucho mucho para muy tarde izquierda 4 vela Derecha 6 toques Y ojo frena mucho mucho Para muy tarde izquierda 4 vela 10 Y frena mucho en valla Tarde izquierda 4 menos Frena mucho en valla Tarde izquierda 4 menos 20 En señal Tarde derecha 2 más 20 Rasante por derecha Ojo salta Y frena mucho para tarde izquierda 3 Y frena mucho tarde izquierda 3 Muy seguido de derecha 2 10 Empieza esto Sacrifica izquierda 4 Para derecha 3 Para izquierda 3 15 Y ojo en las señales Frena mucho para muy tarde izquierda 2 menos Rasante por izquierda 2 menos Rasante por izquierda 3 Y sacrifica izquierda 3 para derecha 2 15 Y en valla tarde izquierda 3 Muy seguido izquierda 2 más Ojo no cortar Rasante por izquierda Muy seguido de tarde derecha 2 10 Joder que la mierda esta Rasante por derecha Y si tú a izquierda Para derecha 5 Toque cambio de asfalto Muy seguido de larga izquierda 4 menos 10 Derecha 6 toque 20 Derecha 5 20 Derecha 5 Derecha 5 toque 15 Y muy tarde izquierda 3 más por puente Muy seguido de izquierda 3 menos Ojo no cortar Muy seguido de izquierda 3 menos Ojo no cortar Para derecha 5 doble En las segundas al fondo 10 Izquierdilla para derecha 5 menos Rasante por derecha 80 Y en señal Izquierda 5 vela En señal izquierda 5 vela Muy seguido de derecha 4 menos dentro Derecha 4 menos dentro Para izquierda 5 toque 10 Y ojo izquierda 3 por puente Para derecha 5 toque Para larga derecha 6 fondo Izquierdilla 20 Rasante por derecha Izquierda 6 fondo con C 60 Derecha 6 10 Y ojo en señal Frena para derecha 5 menos Esta es derecha 5 menos Seguida izquierda 5 toque 10 Y sacrifica izquierda 5 Para derecha 6 fondo 10 En vaya tarde izquierda 4 dentro Para derecha 6 fondo con C 20 Derecha 6 fondo con C Y sacrifica izquierda 5 Y sacrifica izquierda 5 Para derecha 6 Y sacrifica izquierda 4 Para derecha 4 Y ojo no cortar Y ojo no cortar Muy seguido de larga izquierda 5 Rasante por izquierda 5 Para larga derecha 5 Muy seguido de derecha 4 más Para izquierda 5 toque 10 Y sacrifica derecha 4 Para muy tarde izquierda 4 más dentro Sal fondo 20 Derecha 6 Derecha 6 Y ojo en señal Sacrifica derecha 5 toque Para izquierda 5 toque Para derecha 5 más Seguida de tarde izquierda 4 más Para derecha 5 Y mantén derecha Y tarde izquierda 4 toque Para derecha 5 toque Larga izquierda 6 ojo no cortar Sacrifica y mantén derecha Para tarde izquierda 3 más Muy seguido de derecha 3 menos Al fondo 20 Ojo tarde izquierda 5 dentro Ojo tarde izquierda 5 dentro Para larga derecha 5 Se cierra para 4 Seguido de izquierda 6 toque 20 Izquierda 6 toque 10 Tarde izquierda 5 dentro Para sacrifica derecha 5 Para izquierda 4 más 10 Derecha 3 redonda Para izquierda 3 redonda dentro ¿Cómo? Izquierda 3 redonda dentro Sacrifica derecha 6 Para ojo muy tarde izquierda 4 más Vamos dentro Para izquierda 5 toque 10 Y muy tarde derecha 4 Para izquierda 6 20 Izquierda 6 fondo con fe Para derecha 6 Y ojo en señal frena mucho mucho Para derecha 5 toque 10 Izquierda 5 toque Para derecha 5 toque Para izquierda 4 más Para derecha 6 toque Para derecha 6 toque Para izquierda 5 posible fondo 100 vistos Izquierda 6 fondo Bien 100 vistos Para derecha 6 posible fondo Y aquí tengo un dilema Esto de fondo Esto de fondo no va a ser Bien Y rasante por medio Fondo Y fin Bien Bien ¿Isaac? Pues Hola Hola A ver A ver ¿Ya? No No ¿Qué me tiene que dar el carnet? 10 27 Merci Buena mía ¿No? ¿Qué me tiene que dar el carnet? ¿É qué me tiene que dar el carnet? Uh ¿Qué me contigo? ¿Qué me contigo?